¡Hola David! ¿Cómo estás? ¿Qué tal Pablo? Pues todo bien, encantado de estar aquí. Quería saber sobre tus primeros profesores, ¿no? Porque tuviste una carrera muy ascendente, muy rápida, ¿no? Maestro Fidu a los 14, maestro internacional a los 16, que es muy difícil por el tema de las normas, ¿no? Y de las performance, y gran maestro a los 17, todo en 3 años. Sí, sí, la verdad es que, bueno, sobre todo empecé a entrenar con el Divis, con mi entrenador, creo que cuando tenía 10, 11 años. Yo creo que fue un poco ahí lo que me cambió, ¿no? Con el Divis he aprendido muchísimo, además también me motivó mucho, pues eso, para trabajar más horas, al final ajedrez también tienes que echarle muchas horas por tu cuenta. Y en ese sentido, pues eso, con el Divis he aprendido mucho y eso me motivó para entrenar mucho por mi cuenta. Entonces, ya te digo, con él es con el que toda esa parte, desde los 11 años, diría, más o menos, hasta los 18, más o menos, pues trabajé con él muchísimo, ¿no? Bueno, aparte de ahí, allá es más difícil y sobre todo la mayor parte del tiempo es entrenamiento que hago solo. Pero sin duda en esa parte fue el Divis el que me ayudó mucho. Muy bueno. Ahora realmente veo muy poco así de transmisiones en vivo, pero tuve algunos años ahí que no me perdía nada, siempre que podía. Generalmente ahí cuando estaba analizando ahí vos, el Divis, Pepe, y tenía que dar alguna clase o hacer algo, siempre estaba, bueno, de acá a 15 minutos comenzamos, porque estaba viendo, estaba muy enganchado. Hubo una época que estuve muy enganchado con Chess 24, pero muy, muy enganchado. Y sí, se nota, ¿no? Que el Divis es un gran entrenador y siempre está pasando ideas, variantes. Y dice, no, esto lo preparamos ahí. Y sabía, sí, sabía que había sido tu entrenador, pero no sabía que había sido, digamos, el único. ¿Tú llegaste a trabajar con alguien de afuera de España también? ¿Algún SuperGM o algo? No, o sea, sobre todo eso he trabajado con el Divis. Por supuesto, antes de los 11 años, pues tuve algunos maestros que, por supuesto, también me ayudaron bastante, pero un poco más flojos. Y luego, pues por supuesto, he trabajado con otros grandes maestros españoles, pues más de entrenamiento juntos. Por ejemplo, mencionaría a Iván Salgado, que con él hemos compartido torneos, y de él también diría que he aprendido mucho cuando he viajado con él y me ha enseñado también bastante. Pero sí, sobre todo eso. Muy bueno también, Iván. Tuve la posibilidad de entrevistarlo. Inclusive, hasta el día de hoy acompaña un poco. Siempre está posteando en Facebook ahí sus clases y demás. Sí, sí, de hecho ha abierto la academia. Ajá, abrió una academia, ¿no? Sí, sí. Y sí, yo creo que es muy buen entrenador y con él se puede aprender mucho. Él está en Bulgaria. Vos estás en Dubái. Me dijiste, bueno, te llegaste a casar. ¿Cómo es la vida en Dubái? Porque uno ve ahí todo muy moderno. Pero quien no fue, no se imagina. ¿Hay un buen nivel de ajedrez ahí? ¿Cómo es tu vida ya? O sea, de ajedrez diría que no hay mucho. Sí que hay algunos openers bastante fuertes. Porque, bueno, aquí, ya sabes, hay gente con mucho dinero y organizan algunos torneos con bastantes premios. Eso está bien. Pero lo que es el nivel de ajedrez no hay mucho. O sea, tienen un jugador fuerte que es Salem. Pero digamos que no hay escuela ni diría que hay mucha afición aquí. O sea, yo me mudé porque mi novia trabaja y vive aquí. Y bueno, para estar juntos era básicamente la única posibilidad. Y como yo viajo más, pues para mí no es tanto problema vivir aquí o en otra parte de Europa. Claro, me imagino que Madrid, que es una ciudad que todo el mundo habla bien, maravillas. No tuve la suerte de conocer todavía. Pero todo el mundo habla maravillas. Y me imagino que también con la cantidad de torneos que hay en España, ¿no? Te movías un poco y llegabas a cualquier región muy rápido. Pero bueno, tampoco que estás tan lejos. Y hay un torneo internacional muy fuerte que, si no me equivoco, lo ganó un argentino. Ahora no sé si fue Mareko o Diego Flores, allá por 2018. Hay un torneo muy fuerte, ¿no? Organizado por un banco de Dubái, si no me equivoco. No sé por qué no está organizado, pero sí que está el Open de Dubái, que es bastante fuerte. El de Abu Dhabi, que está justo al lado. Y uno tercero en Sarja, que es otro emirato que está también pegado a Dubái. Y la verdad es que los tres, diría que son de los Openies más fuertes del mundo, incluso. Y en ese sentido, sí que esos tres torneos están bastante bien. Claro, eso no te los podés perder. Bueno, David, sinceramente es un lujazo. Quería conocerte un poco, realmente. Bueno, les decía que cuando hice mi inscripción Premium de Chess24, uno de los videos que más me gustó fue el de David de... ¿Cómo se llama esa línea? La RETI con B3, ¿cómo se llama esa variante? ¿Es una RETI? Sí, es una RETI con B3. La verdad es que no sé si tiene un nombre. La verdad es que no lo conozco, la verdad. Tampoco me sé todos los nombres. Yo siempre la llamo Caballo F3-B3. Sí, sí, sí. Porque no tiene un nombre, ¿no? Que transpone, puede... O sea, también, bueno, no sé si... No, B3, ¿no? Porque te podrían jugar E5, pero... Que sería la LARSA B3. Pero muy, 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 muy didáctico. Me encanta. Esa clase, inclusive la grabé por las dudas, para no olvidarme nada. Así que... Bueno, David, vamos a... Te voy a pelotear un poco. Te voy a hacer algunas preguntas. Me pediste para adelantar un poco la entrevista, así que no pude... No pude preparar todas. Pero te voy haciendo algunas preguntas. País... País favorito. A ver, pero no va a la España. País favorito. Sí. País, si quieres ya, completame con una ciudad ahí también que te guste mucho. Ya que... Ya que viajas bastante. Te voy a decir Praga, la República Checa. La verdad es que, eso, para mí, yo soy alguien que, hombre, puedo apreciar las ciudades y tal, pero que realmente se conforma con poco y que me da un poco igual casi cualquier sitio. Pero Praga, la verdad es que me gusta la ciudad y justo ahí también viajo bastante porque juego con la liga de allí con un equipo checo. Además, justo hemos ganado el campeonato de Europa de Clubs hace dos semanas. Así que, eso, además yo tengo buena relación ahí con el equipo. Así que, así que digo Praga. Claro. ¿Y contás los países que viajas? ¿Sabes cuántos países ya conociste? Me imagino que... No. ¿No? ¿No lo hacés tipo álbum de figurita? Acá, bueno, tatatatató en la región. No, no, para nada. Mira, mira que... De contar esas cosas. Pero más o menos una idea. ¿Tenés idea cuántos países visitaste más o menos? Es que no tengo ni idea. Porque algo así, no lo sé por decir algo así. Perfecto. Bueno, pues ahí la próxima vez que te entreviste ya me tenés que responder esa. Bueno, David, a ver, te pregunté, ¿jugador favorito? ¿Algún jugador que te... Jugador favorito siempre, siempre he dicho Kasparov. Sí. Por el tiempo que estuvo ahí dominando y por su estilo. Sí. Y bueno, también soy bastante fan de Carlsen. Creo que con tantos años dominando también se merece estar ahí. Sí, sí. Bueno, Kasparov tenés algo. Kasparov que siempre estás buscando la iniciativa, ¿no? Kasparov tenía mucho eso, ¿no? De no conformarse con la mínima ventaja, sino que además... O una ventaja... Ya lo estoy hablando en portugués. Una ventaja más de largo plazo, sino algo ya más dinámico también, ¿no? Eso me parece que... ¿Eh? Sí, puede ser. Sobre todo, creo que tenía ese estilo hace años, ahora creo que estoy cambiando un poco, pero sí, siempre he tenido eso, un estilo un poco agresivo, intentando buscar siempre ganar y sin conformarme con tablas. Ok, te iba a preguntar, bueno, Real Madrid o Atlético, pero ya respondió Atlético. Bueno, a ver, un oponente que... Aquel oponente, ya que enfrentaste a todos los grandes jugadores del mundo y siempre de igual para igual, algún oponente que te haya parecido que... No vale decir que a este tipo no se le puede ganar como... Que sea muy difícil. Peor adversario que enfrentaste por sus virtudes dentro del tablero. O aquella partida que no viste, que no viste, como dicen acá en Brasil, el color de la bola. Sí, igual tendría que pensarlo un poco, a ver si se me ocurre... Se me ocurre... Puede ser de español también, puede ser. No, los que... No, así se me ocurre igual... Igual... Karjakin puede ser. Alguien así muy teórico y muy sólido. El ministro de Defensa. No sé quién le puso el ministro de Defensa, pero es excelente. Sí, ese estilo más porque eso, están muy bien preparados, entonces no puedes conseguir casi ventaja y luego también son muy... No te hacen jugadas arriesgadas, entonces muchas veces eso. De hecho, recuerdo perder contra él, creo que fue el año pasado en diciembre, en el Mundial de Rápidas, no sé si fue Rápidas o Blitz, creo que fue Rápidas. Sí. Y no está, me quedé de la sensación de no ha hecho nada y me ha ganado. O sea, no... Entiendo. Claro, eso es, es un poco eso, ¿no? También. Sí. No te diste cuenta en qué momento perdiste la partida o algo del estilo. Sí, sí. Y a ver, bueno, tus jugadores favoritos, me dijiste, ¿tu partida favorita? Puede ser la tuya y puede ser la que más te gustó, que eso, vamos a sacar la de Kasparov con Topalov en Wisconsin-99, que si no la van a... Creo que esta sección seguramente va a ganar esta partida. Entonces, ¿mía o de...? Puede ser tuya y la que más te guste. O una partida que te haya parecido muy didáctica, que la utilices mucho en tus clases. A ver, mía, tengo muy buen recuerdo, además que me hicieron esta pregunta en Tata Steel cuando jugué el año pasado y dije mi partida con Jovanissian del Gran Suisse de la última ronda, además justo gané y quedé quinto por delante de Carlsen. Y esa partida tengo un recuerdo, además porque me metieron una preparación, entonces tuve que gastar más de una hora la apertura y luego acabé ganando una partida muy, muy, muy larga y tengo gran recuerdo de esa partida. Sí. ¿Y la que más te guste, así, de la historia del ajedrez? Bueno, Kasparov tiene muchas, ¿no? Kasparov tiene muchas. Sí. La verdad es que no lo sé. Siempre me recuerdo más la combinación de Robbenstein con TxC3 y TxD2 a partir de esta. Ah, con Rodley. ¿Contra quiénes? Rodley. Hay una que es con Rodley y otra con George Salwick. Pero hay una que es muy posicional y otra que es muy Rodley, me parece. Rodley, ¿no? ¿Aquí es la que hace un torre por H3? Sí. Sí, la hace torre por C3, luego torre de 2 y luego torre H3. Ah, es con Rodley. Sí, con Alfred C7. Sí. Sí, creo que es ese. Muy buena. La verdad es que hay que reconocer que con los nombres y la historia siempre no tengo muy buena memoria. Pero esa partida la estudié, por supuesto, hace mil años en el libro de Kasparov de mis geniales predecesores y no sé cómo que se me quedó así grabada. Increíble, ¿no? Porque está todo sobrecargado, ¿no? El blanco y no puede parar. Donde toca le están dando mate. Increíble. Hay un torre H3 también fenomenal. Sí, sí. Gran partida. Después la otra con George Salwick también es muy buena. De blanca, que juega un torre F2, E3, pasa la torre para la columna C y juega contra los peones colgantes, semicolgantes. Soy un peón atrasado, ¿eh? Bueno, te iba a preguntar comunismo o capitalismo, pero viviendo en Dubái medio como que es una pregunta medio. Y bueno, para finalizar, bueno, Federer Nadal también es media obvia, ¿no? Sí, la verdad es que siendo español no... No hay forma, ¿no? No hay forma, sí. Y entre Xavi e Iniesta, vamos a cerrar con Xavi e Iniesta. ¿Qué jugador te gusta más? Siempre he sido más de Iniesta. Sí. Siempre me ha gustado mucho más. Pero es verdad que con el tiempo he apreciado también más a Xavi, que en un momento igual le tenía menos valorado, ¿no? Sí. Pero aún así diría Iniesta, porque, no sé, para mí siempre ha sido mejor jugador, también, bueno, más gol-gol que nos dio el Mundial. Es verdad, tiene eso. Esa pregunta la voy a tener que sacar contra los españoles. Sí, porque, no sé, eso creo que marcar también mucho la diferencia. Sí, pero Xavi hacía jugar... al Barcelona de Pep lo hacía jugar él, ¿no? Sí, sí, está claro que es casi un grandísimo jugador. A quien dice Xavi no le voy a llevar la contraria. Pero sí, yo siempre sigo más de Iniesta. Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, David, estoy muy feliz de comenzar este siglo. Estaba un poquito nervioso, pero bueno, uno cuando va hablando de ajedrez se va soltando. Y sobre todo, más que nada, lo más importante de todo esto, que por lo menos te pude conocer, que siempre ver tus partidas, de, oh, juega, todo, bueno, vamos a ver esta partida, a ver cómo está yendo el torneo. Y ahora poder conocerte ya me pone muy, muy, muy feliz. Sí. Me alegro, pues nada, un placer. La verdad es que has estado entretenido. Y bueno, espero que le guste a la gente. Esperemos, esperemos. Bueno, muchísimas gracias, David. Gente, pasó aquí el gran maestro David Dantón. Hasta la próxima.